Hace 14 años que se sancionaba la Ley de Desarrollo de la Economía Social en el marco de la Ley de Descentralización, donde son fondos provinciales que se distribuyen equitativamente en las 79 localidades. Estamos llegando este año casi a los 9.000 beneficiarios de los microcréditos, así que esto es una política pública del gobierno provincial, una política que por supuesto va a seguir continuando. Y una vez más, hacemos una entrega en Santa Rosa, en el día de hoy vamos a estar haciendo una entrega parcial a 71 beneficiarios y beneficiarias de esta localidad, así que como siempre trabajando en conjunto con el municipio. Queda una segunda tanda que vamos a estar entregándolo en los próximos 10 días de otra cantidad similar de beneficiarios y beneficiarias para completar esta entrega que va a ser de un total de 16.600.000 pesos destinado a la economía social en Santa Rosa. Pueden tener destino de producción, de servicios o de comercio y dentro de eso pueden ser insumos o puede ser bien de capital, como puede ser una herramienta. Lo interesante de esto es profundizar lo que es a los emprendedores, algunos que comienzan un nuevo emprendimiento y les permite adquirir una máquina para iniciar esa actividad, o bien, en su caso, poder profundizar alguna actividad que ya viene en marcha, que la adquisición de una herramienta, la adquisición de un insumo, le va a permitir producir más, aliviar el trabajo y de esta manera poder seguir generando una mayor fuente de ingreso para su grupo familiar.